Estefano Navas, ¿cómo está Estefano? ¿Qué tal Jayce? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Hola Estefanáticas, Navinators. Saludos, besos. Me gustó mucho ese comentario que dijiste... El rojo. Me gustó mucho ese comentario que dijiste respecto a tu pelo. ¿Fue amarillo? ¿Por qué vas al equipo amarillo? Yo quiero y pienso ir al amarillo, pero como dije, si me toca ir al rojo, representaré al rojo así, como lo hice al amarillo. ¿Y si tus compañeros del rojo no te acompañan? O sea, no representan bien el equipo. ¿Qué va a pasar? En verdad los rojos siempre se suponen que son los malos. Me tocará ser el bueno de los malos. Así es, siempre hay que pelear contra la corriente. Claro, claro. Si mis compañeros no son malos, no sé, tendré que hacer los malos. No, mentira. Oye, pero de repente es bueno ser malo. No siempre ser bueno es como un poco aburrirlo. De repente ser malo viene. Claro, a veces para meterle un poco de sazón. O de repente ser en mucha estrategia. Igual le conviene mucho porque recordemos que esta temporada hay muy buenos competidores. Recordemos que también está León Paredes. Sí, sí. De repente si él entra a tu mismo equipo, ¿se podría hacer alguna estrategia? Puede ser, pero me gustaría que él entre a mi equipo para competir a la capitania con él. Mira, qué increíble. ¿Te gustaría ser capitán entonces? Claro que sí. Quiero volver a ser capitán de cualquiera de los dos equipos, pero quiero ser capitán. Me parece muy bien. Camarita, nos vamos por este lado. Muchas gracias, Estefano. Voy a conocer un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Mayra Jaime. Cuéntenos un poco, ¿qué te motiva? ¿Puedo demostrar que no? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Si. La KTV, todos los sábados por TC Televisión. Ah, wow. Ah, sale una serie, una miniserie. Una teleserie. Una miniserie, sí. La KTV, sábado, 11 y media de la noche por TC Televisión. Ahí está. Ahí la pueden ver, pueden averiguar mucho más de... ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Mayra Jaime. Con Mayra Jaime. ¿Cuántos años? 22 años. ¿Algún deporte especial? Este, en especial no, práctico de todo, de todo un poco. ¿Y esa mirada de maléfica por ahí dijeron? Como dije ayer, no vine a ser amigos, vine a competir. Wow. Las palabras hablan por sí solas. Muchas gracias. Por acá, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tu nombre para toda la gente que nos está viendo el dual? Catherine Santos. ¿Cuántos años? 20. 20, las más chiquititas de todo el elenco de acá de Calle 7. Sí, señora, sí veo. Ah, sí. Ah, ok. ¿Algún equipo especial? Bueno, me gusta el rojito. Vamos a ver si me dan eso. ¿Y algún deporte? El surf. El surf. ¿Tienes cuenta en Twitter ya? No, señor, no tengo. No me gusta manejar redes sociales. Ah, sí, pero vas a tener que manejar. Sí, en el momento la empresa me hará como tal uno y la sabré llevar muy bien. Qué bueno. Bueno, ahí tenemos a nuestra amiga por acá, de Colombia también. Sí, señor, de Ibaguette. ¿De Ibaguette? Ibaguette. Ibaguette, no conozco eso. Me gustaría conocer. Está la invitación. Por acá, ¿cómo están, chicos? Aquí están los hombres. Aquí están los que van a vencer a estos competidores de Calle 7. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy Maximiliano, tengo 26 años y, bueno, estoy aquí en la competencia porque desde pequeño soy un competidor nato. Y, bueno, esta no será la excepción. Espero llevarme bien con todos aquí en la producción y, bueno, a llevar con todo. Darle con todo. Por acá, el futbolista, ¿cómo estás? Súper bien. Entrenando a full, estoy listo para la competencia. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián. ¿Quién crees que puede ser tu rival más fuerte? Bueno, la verdad, no tengo ningún problema con nadie. Si me tocaría competir con el campeón, con Alex de León, que son los más fuertes, pues voy a dar lo mejor de mí. Ya, muchas gracias. Por acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Burgos, ya escucharon. Soy de Colímez y vengo a dar todo de mí en esta competencia. Gabriel, ¿alguno siente que sea peligro para ti? La verdad no peligro. Más bien diría yo motivación. Tengo dos rivales a los que me quiero enfrentar, son como son el León Paredes y Estefano Navas. Wow, muy, 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 muy grandes competidores. Así es. Quiero dar un paso a Andrea. ¿Dónde se encuentra Andréita usted? Ay, yo estoy acá con el público. Público, buenas tardes. Ellos vienen lindos, bellos, como siempre, arregladitos, con las mejores galas para venir a ver a sus competidores favoritos. Aquí me estaban gritando Mario, me estaban gritando Ale, estaban volviéndose locos. A ver, ahora sí. Alguien, un saludito, un saludito. Un saludito. Hola. Ay, hola. Un saludito, ¿alguien quiere mandar un saludo? Usted, 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 usted que siempre manda saludos. Sí, a todas las personas amantes que estamos aquí en calle 7 para acá. Perfecto, esa es la camiseta que le regalase de Chance, por ahí está, todavía la se la pone, ya viene con su camiseta. Vienen de... Andréita, yo me encuentro con el otro sector de acá del público y estoy con dos fanáticas de calle 7 que también...